Una sorpresa ha resultado la noticia de que Michel Renaud y Matías Novoa ya contrajeron nupcias. Aquí los detalles. Cuando Michel Renaud y Matías Novoa confirmaron su romance, en octubre de 2022, mencionaron que además de la buena relación que tenían como pareja, habían logrado que los hijos de ambos, Marcelo, de la actriz, y Axel, vástago del famoso, respectivamente, se integraran para formar todos una familia. Y si bien, desde hace unos meses, surgió el rumor de una boda secreta que ambos desmintieron. Ahora, la pareja da a conocer que ya contrajeron nupcias en una ceremonia muy íntima. Estamos emocionados, nerviosos, felices. Yo estoy súper emocionada. Estoy súper feliz de casarme con Matías, reveló Renaud a una publicación mexicana. También estoy feliz, mencionó por su parte Novoa. Juré que no me iba a poner nervioso, pero sí me puse nervioso y estoy bastante ansioso, pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos. De acuerdo con la protagonista de la telenovela La Herencia, esta ceremonia la planeamos hace poco tiempo y sí, bien en un principio querían que fuera más pequeña. Poco a poco sumaron a su gente más querida. Además, tanto agendas como asistentes tenían la disponibilidad para estar en la fecha prevista. También confesó que querían llegar al altar pronto. Es la fiesta y formalizar, pero también fue rápido porque así ha sido nuestra relación, advirtió. La realidad es que, tanto Matías como yo, creo que algo que nos caracteriza es que somos personas que queremos algo y damos el paso. Hace muy poquito tiempo íbamos a casarnos, pero más chiquito todavía, con su familia, mi familia, mis papás y familia de Michele, pero se fue agrandando. Y dijimos bueno, si vamos a celebrar nuestro amor pues celebremos un poquito más grande, explicó Matías. No una gran fiesta sino que sí sea petit, pero puro amor, con la gente más cercana y bueno se armó ya la fiesta que queríamos. La famosa reveló que nosotros estamos viviendo como casados, como una familia desde hace un año y los hijos de ambos se llevan muy bien. Se dicen hermanos y también les pedían que se casaran. La boda es algo que ya no cambia la relación que tenemos. Pero en este caso fue decidir celebrar con las pocas personas más cercanas a nosotros y a la relación y nada. Más era como, ¿por qué no nos festejamos? Enfatizó. Cuando Matías me dio el anillo me dijo que íbamos a festejar nuestro amor. O sea, porque pues, como casados, ya estábamos claro. No va a cambiar ni como pensamos ni la dinámica ni nada. Es como sellar este amor y esta familia. Tener este compromiso, digo que es una firma, pero es como más que una firma. Es como algo más, es una promesa al universo, mencionó el intérprete de Pablo Córdoba en el melodrama Vencer la Culpa. Los ahora esposos desean agrandar la familia en breve. Si queremos familia, si queremos nuestro nuestro bebé juntos, expresó Matías Novoa. Se dará cuando también el universo quiera. Y por ahora seguir disfrutando, seguir alcanzando, seguir afianzando esta familia maravillosa. Entregándonos amor. Y nada, caminaremos juntos. Caminaremos de la mano. Michelle Renaud ahora dividirá las responsabilidades con su marido y se dedicará a la casa mientras él cumple. Compromisos laborales. Matías tiene un proyecto. Va a seguir trabajando, dijo. El hogar no se da solo. Tenemos dos hijos que creo que ahorita necesitamos. Enseñarles esta nueva dinámica. Aunque ya llevan un año con lo mismo, o sea, el pensar en crecer, la familia es un cambio fuerte para ellos. Entonces es algo que hemos estado buscando ya desde hace tiempo. Estamos con toda la energía puesta en crecer y tener un gatito. Gracias. 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 Gracias.